bueno un gran saludo esta vez voy a hacer varios vídeos pequeñitos explicando muchas cosas que hace se me escapan porque mis vídeos son en directo y sólo lo hago yo no tengo otra persona que me filme o que me ayude nada yo sólo lo hago porque hago mis cosas sólo yo mis experimentos todo de bicicletas y tengo mucha experiencia te voy a enseñar esta vez cómo reciclar las baterías de litio todas las baterías lo que más se dañan las bicicletas eléctricas siempre es el bms que lo tienes amigos que es el bms este está conectado trae 2 4 6 8 10 11 12 13 cables 14 con el positivo 15 con el negativo este trae 15 está bien en paralelo vienen de a 2 4 6 batería está están en paralelo luego ya salta series 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 o sea paralelo 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 y estas tres en paralelo y luego van en serie de ésta a ésta de ésta a ésta y van controladas por este cable citó por este cable por cada cable citó un bloque citó de estos controlados entonces lo que se daña siempre es esto se queman mucho porque porque la gente los deja 45 horas cargando se les olvida y la batería queda ahí cargando y estos sistemas todas estas baterías que recuperado yo se les ha quemado el bms se quemó el bms se quemó se quemó está bien en aluminio protegido se quemó y yo las abro con la radial muy delicadamente porque muy peligroso como llegar a cortar una batería estas con la radial explota mira que no ya solamente tiene los cables citó del bms y aquí va conectado y trae un fusible mira está también los cables del bms bms y la mayoría de estos bms están a chicharrana están carbonizados se encendieron por dentro y se carbonizaron y yo lo retiro y la batería vuelve a quedar perfecta porque estas baterías vienen para 5 para 10 años está también se dañó el bms está de 24 voltios entonces yo las cojo la gente las tira acá la basura en europa yo las cojo y la reciclo y las utilizo en mis proyectos mis bicicletas o las pongo saco para para iluminar luces les conecto placas solares para internamente para mi casita para proyectos pequeños y la mayoría para bicicletas y experimentar y aprender más sobre las baterías eléctricas vale aquí tienes el bms este está quemado también se quemó los circuitos internos se queman los motos se queman y ya queda la batería que te muestra 0.0 con un tester la tratas de mirar y te muestra 0.0 porque porque lo que se daña es como le digo el bms que es el que controla la batería siempre entra positivo y negativo y la corriente entra aquí y esto luego reparte por medio esos cablecitos a cada bloquecito por ejemplo a veces en paralelo y las va cargando despacito por eso cuando tiene el bms se tarda más en cargar cuando están sin bms en 30 minutos ya están full y yo siempre uso estos cargadores 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 grandes buenos que traen fusibles internos y se calientan menos estos cargadores son muy buenos cuestan más 200 300 euros cargador de estos y yo los adapto mira les pongo así porque yo normalmente bien el cable es así yo los corto y los adapto así ves de esta forma nunca me equivoco cuál es positivo y cuál es negativo y nunca hago un cortocircuito y lo mismo a los controladores también les hago lo mismo y les dejo esto así y a las baterías para poder meter las dos agujitas aquí y controlar el voltaje de cuánto tengo porque siempre cargo máximo 39 39 voltios y ella se gasta los 3 baja los 36 que el mismo controlador ya no deja bajar más bueno esa la este vídeo hasta aquí porque este explicando cómo reciclar entonces le quitas el bms y ya puedes vender la batería en 200 euros o la dejas para ti o la aprovecha lo que quieras ahí ya ganas dinero y está reciclando o le pones un bms nuevo te vale 30 40 euros depende la calidad hasta 100 euros 120 depende el tamaño y lo que quieras y ya vende la batería en 300 400 euros lo que quieras porque una batería vale 600 700 euros entonces es un buen negocio reciclar las baterías antiguas vale y te hay más que te salen gratis bueno hasta aquí este vídeo vale un abrazo venga chao